20 de noviembre de 2018, Cápsula Informativa, Multiculturalismo, San Pablo Autofán. Ubicación, Toluca, Estado de México. 2.609 metros sobre el nivel del mar. Población. Gracias al INEGI, en el 2018, la tasa registrada de habitantes ha sido de 46.446, entre los cuales 45% son hombres y 65% son mujeres. Costumbres y Tradiciones. Feria de San Pablo Autofán. Esta fiesta se realiza el 26 de enero de cada año, donde los habitantes festejan al patrono del pueblo, San Pablo. Realizan una cooperación monetaria para los gastos y así se realiza la feria, con juegos mecánicos, artificiales y algunos puestos de comida. Cabe mencionar también la música y algunos bailantes. Semana Santa. Se realiza en la segunda semana de marzo. Existe un pequeño grupo de personas que se encarga de realizar la representación de la crucifixión de Cristo, la cual termina en el Cerro del Perico. Forma de gobierno. Está liderado por la democracia, ya que cada tres años se realizan votaciones para elegir a los delegados y ejidos de la comunidad. Identidad mexicana. San Pablo Autofán significa tierra fértil, de siembra y cultivo de maíz. Etnia y cultura. La religión católica y la cultura otomí son las que predominan en esta comunidad de San Pablo Autofán. Multiculturalidad. Hoy en día ya se puede manejar un poco de inglés y el español. Hay distintas religiones, como cristianos, católicos y testigos de Jehová, entre otros. Entre los elementos culturales más predominantes de esta comunidad es el baile de chimaricú, que se realiza en las fiestas como bodas y bautizos, entre otras, la danza de las cruces. Esto es todo por esta cápsula informativa. Nos vemos y gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!